Bien, jóvenes y señoritas, buenos días. El día de hoy vamos a avanzar lo que son las fracciones compuestas, ya, las fracciones compuestas. Se llaman fracciones compuestas, ¿por qué? Porque en una fracción, fíjense, está compuesto por un numerador, puede ser simple o otra vez fracción, como en este caso, es fracción. Miren, un numerador y en el denominador hay otro conjunto de fracciones, fíjense, fracciones, fracciones, ¿no? Y miren, fracciones, por eso se llaman fracciones compuestas. ¿Cómo trabajamos? A ver, vamos con el inciso A, atienda bien, todos, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a elaborar de la siguiente manera, igual, línea fraccionaria principal, mejor se hace más grande, si está solito, lo dejan nomás, trabajan solito nomás, fíjense, solito nomás. Ahora, miren aquí, común denominador, multiplico, operación mariposita, debajo de esta X se sobreentiende que hay 1, multiplico, X por 1, X anoto, la operación mariposita. Luego, cruzadito, X por X, X cuadrado, anotamos aquí, menos, es menos, ¿ya? 1 por 1, 1, ¿listo? Ahora vamos a trabajar extremos y medios. Miren, en el numerador está solito, se sobreentiende que debajo hay un 1, que en el denominador. El denominador está completo, numerador, denominador. Ahora voy a multiplicar extremos y medios, miren, X por X, X por X, anoto arriba, X al cuadrado. Sobre, sobre, ahora multiplico los medios, 1 por X cuadrado menos 1, simplemente X cuadrado menos 1. Voy a anotar, X cuadrado menos 1, ¿ya está? 1, repito, por X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 1, ¿listo? ¿Algo más puedo hacer? Cuidado que quieran simplificar así, no se puede, porque existe un signo que está ahí, positivo o negativo, ¿ya? Por lo que queda, ahí no más, ya está resuelto, fíjense, resuelto el inciso A. ¿En qué partecita quieren que les repita, que les vuelva a aclarar alguna duda? Hablen, hablen. ¿Está claro? El inciso D, ¿pueden hacer el inciso D? El inciso D, ya primero el B trabajaremos, antes del inciso D. Vamos con el B, fíjense el inciso B, voy a resolver el inciso B. En el numerador está completo, no toco para nada, trabajamos, 1, línea fraccionaria principal, ¿ya? Ahora fíjense también la otra forma de trabajar, 1 menos, voy a copiar, 1, mire, sobre, estoy copiando aquí, estoy copiando esta parte, sobre. Pueden agarrar en una operación auxiliar, miren de ahí, del chiquitín empiezo. Este es el chiquitín, en una operación auxiliar, van a decir, operación auxiliar. Entonces va a ser, 1 menos, 1 sobre, x. 1 sobre, 1 menos, x. Ahora mire, como un denominador, mariposita, x por 1, debajo del 1 hay un 1, x a gasa, ¿no? 1 por x, x, anoto aquí. Menos, este menos, 1 por 1, 1. Listo, esito, copiamos aquí, x menos 1, sobre, x. Miren, ¿qué tal? Facilito, ¿no? Este es el que hemos sacado en la operación auxiliar, ese es este, fíjense este, voy a poner con el mismo color rojo. Es el mismo, ¿ya? El mismo es. Ahora sigo, miren, voy a trabajar, voy a copiar lo mismo hasta cierta parte, aquí hacia abajito voy a ir, hacia abajito, miren, miren, retrocedemos un poquitín para tener espacio, igual, miren, uno se queda nomás, sobre, uno se queda, menos, extremos y medios. Cuando ya tenemos de esa forma en un solo término, extremos y medios. Multiplico 1 por x, simplemente va a ser x, ya está, línea fraccionaria. Debajo de este 1 se sobreentiende que hay 1, ese 1 que se sobreentiende multiplicamos por x menos 1 y va a quedar x menos 1. Miren, igual, aquí voy a continuar, igual, fíjense, pueden trabajar en una operación auxiliar también esta parte, podemos trabajar en una operación auxiliar o directamente aquí, fíjense, 1 sobre, miren, operación mariposita, mariposita. Entonces, significa que va a haber una línea fraccionaria y anotamos x menos 1, ¿por qué? Porque x menos 1 por 1, aquí se sobreentiende que hay un 1, x menos 1 por 1 es x menos 1. Ahora cruzadito, 1 por x, x, más por menos, menos, 1 por 1, 1 por 1, 1. Listo, este negativo copiamos ahora aquí y decimos 1 por x, x, ya está, igual, reducimos términos semejantes, algo se puede hacer, me pueden decir, hay algo que podemos hacer. Sinplicar los ejercicios. Eso, se llama deducir, ¿no? De estar, signos diferentes estamos, se va a ir x menos x, 0. Y nuevamente queda extremos y medios, miren, 1 por x menos 1, anotamos arriba, extremos, x menos 1, sobre. Sobre, debajo de este 1 hay 1, 1 por el único sobreviviente, por 1, menos 1. Ya está, con el signo negativo, fíjese. Y ahora, ¿no les gusta así? Ya es un resultado, está bien. Pero generalmente, cuando el denominador es negativo, multiplicamos, así va, pasa, miren, menos por más, menos x. Menos por menos, más 1. Y el 1 abajo que se va a volver positivo, así, se sobreentiende, queda, ¡ay no más! Pero así todavía algunos profes son bien chinches, bien chinches son. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos primero el positivo, después el negativo. Ya está, se ha suelto el ejercicio del inciso B. Ya está, se ha suelto el ejercicio del inciso B. A copiar entonces, copie. Vamos a continuar con los ejercicios, vamos, voy a borrar. A, B, que hemos trabajado ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos con C, de, atienda, atienda, napol, fates y pol, así no más entra el examen, cuidado. También con miles, para todos en realidad, es lo mismo, ¿no? Todo lo que se avanza en colegio no más es. Mire, igual, fíjese, ¿dónde vamos a trabajar hemos indicado? Aquí abajo, ¿no? Siempre. De ahí empezamos. Ese se va a operar. El resto copiamos no más entonces. Entonces, A sobre A más 1 sobre E. Ahora sí, a trabajar en la operación auxiliar. A más 1 sobre A. ¿Cómo se trabaja esto? Hemos dicho operación mariposita. Ahora, A por 1, vamos a tener A. Ahora cruzadito, A por A, A al cuadrado, A elevado al cuadrado, más 1 por 1, 1. ¿Listo? ¿Y el signo negativo no está donde estamos haciendo? Ah, es negativo, ¿no? Es porque lo hemos puesto positivo. Pero eso vamos a arreglarlo. Entonces, yo puedo arreglar fácil. Para mí no es problema, ¿no? Ya está. Es gracias, gracias. Es negativo. Correcto. Es negativo. Muy bien. Listo. Ahora sí, ¿alguna duda consulta? Todo claro, ¿no? Muy bien. Copiamos eso aquí abajo. A cuadrado, A cuadrado, menos 1, sobre A. Ya está copiadito ahí. Ya está copiado. Seguimos. Ahora voy a trabajar aquí extremos y medios. Extremos y medios. El resto copiamos nomás. Voy a hacer ordenado, ¿ya? A sobre A más. Estoy haciendo ordenadito, por si acaso. Mire, 1 por A. Simplemente anotamos A arriba. Sobre. Debajo del 1, se sobreentiende que hay 1. Multiplico ese 1 por A cuadrado, menos 1. 1 por A cuadrado, menos 1. Simplemente A cuadrado, menos 1. Así va a ser. Mire. Qué facilito. Chiquilladas. Continuamos. Ahora esta ya se la sabe, ¿no? Ah, dejamos nomás arriba. Ah. Sobre. Mire. Operación. Nuevamente. Mariposita. Colita con colita. Multiplico. Multipliquen. Colita con colita. A cuadrado, menos 1 por 1. Aquí se sobreentiende que hay 1. A cuadrado, menos 1 por 1. Simplemente A cuadrado. A cuadrado, menos 1. Multiplico cruzadito. A por A cuadrado. A cubo. A cubo. A cubo. Visto o no visto. Estamos entendiendo. A cubo. Mira. Más por menos. Menos. A por 1. A por 1. Simplemente A. Así va a quedar. A. Ahora también tienen la siguiente posibilidad. Está bien. Multiplicado 1 por 1. Ya. 1 por 1. La otra posibilidad es que multipliquen simplemente así. A. Anotan. A. Anota. Y multiplica por. Entre paréntesis. A cuadrado, menos 1. También se puede así. Dejar. Esta siguiente forma es la que conviene. ¿Ya? Porque así me evito de factorizar y veo que se puede simplificar. ¿Listo? Ahora si he multiplicado tengo que ver la posibilidad de factorizar. Ahora fíjense. Extremos y medios. Línea fraccionaria principal. Ah. Miren. Voy a multiplicar extremos. A por A cuadrado, menos 1. ¿Cuánto va a ser? A por A cuadrado, menos 1. ¿No? ¿Cuántito vamos a tener? Está algo. Algo hay. A ver. ¿Alguien se da de cuenta? Un pequeño error. Te falta. No más. Falta un test. No más. Falta un test. No más. ¿No ves? Muy bien. Este hemos multiplicado. ¿Dónde estamos? Este. Estaba aquí. Más me falta. Que ya quería adelantarme al extremo. ¿No? Más. Se me escapó por explicar. Muy bien. Este más me falta. ¿No ves? Más. Ya. Entonces multiplicaremos. Ya lo he visto. Nos conviene. Entonces multiplicado. Van a disculpar. Se me chispoteó. A cubo. Estoy multiplicando porque veo posibilidades de deducir. Mire. A cubo. ¿Por qué A cubo? A por A cuadrado. A cubo. Más por menos. Menos. A por 1. A. A la fuerza cuando es mariposita tienen que multiplicar. Más. Ese me faltaba. ¿No? A por A. Digo A por A. 1 por A. A. Otra cosa. Ya estoy hablando. Ahora sí. Reducimos. ¿Quiénes se van a ir? ¿Alguien ya ha podido ver? Identificar al que vamos a eliminar. A. A. Chao A. Chao A. Tienen que hablar. ¿Ve? Tienen que hablar cuando me equivoco. Ya tienen que detenerme. ¿Ya? Extremos. A por A cuadrado. Así en forma de multiplicación. A. Siempre en forma de multiplicación los extremos. Me conviene así. Por A cuadrado menos 1. Ya eso me refería así un instante. Sobre. Medios. Debajo de la A hay un 1. 1. 1 por A cubo. Simplemente. A cubo. Ya está. ¿Algo se puede simplificar? Finalmente ya está listo el resultado. ¿Algo puedo simplificar? ¿Qué puedo simplificar? A. A. A cubo. ¿Con quién? Con el A. Con el A de abajo del denominador. Y va a quedar A cuadrado. Muy bien. A cubo. Muy bien. Con S. ¿No? ¿Y qué me queda? El resultado final. A cuadrado menos 1 sobre A cuadrado. ¿Algo más puedo simplificar? ¿Algo más? Alguien, alguien. ¿Quién me dice? Está clarita la vista. ¿Qué más simplifico? El A cuadrado. El A cuadrado. El A cuadrado con el A cuadrado. No se puede por ese signo. No se puede. Pero da ganas, ¿no ve? Queda A y no más. No se puede. Cuidado. Cuidado con que le simplifica. ¿Cómo puedo ponerlo ahí nomás o ponerlo, digamos, A más 1 por A menos 1? Correcto. Esta diferencia. Puedes. Tienes las dos opciones. ¿Ya? 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 Entonces, los A positivos se simplifican. ¿No es necesario que sea 1 con signo o menos? Mira. El término de simplificación. Estoy copiando lo que he hecho ahí. Significa cuando simplifico 1 de arriba con 1 de abajo. El A cubo significa A. Así significa el A cubo. La simplificación. La simplificación es arriba con abajo. Y me queda simplemente arriba 1 y abajo me queda A cuadrado. ¿Entendido? A eso se llama simplificar cuando es arriba y abajo. Acrima y abajo. En cambio, el otro que se llama destar. Se dice cuando es menos A. Estoy copiando esto lo que hemos estado. Más A. Mire. No estoy simplificando. Se llama destar. A menos A. Cero. Puedo dejarlo ahí. Pero para que se den cuenta que he operado la desta. Por eso estoy poniendo un cero. Fíjese. Por eso ponemos un cero ahí. Mire. Cero, cero. En cambio, de arriba con abajo no. Si se dan de cuenta. ¿Vale? Cuando restamos, cero. Esto se llama restar. Ahora la simplificación puede ser en positivos o el otro puede ser negativo. Igual va a simplificar. Este va a quedar negativo. ¿Entendido? Igual va a simplificar. O el de arriba que hubiera sido negativo. Menos A. Menos A. Entonces arriba hubiera quedado menos 1. Hubiera quedado. Mire. Igual simplifica. Así va abajo. Simplificación. ¿Ya? Este se llama resta. ¿Comprendido? Soledad. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Eso, Soledad. Muy bien. Entonces vamos a tratar de manejar esos términos. ¿Ya? No se van a confundir. Vamos. Voy a borrar a la 1, a las 12, a las 3. Vamos con el inciso D. El más esperado. El que estaban esperando. Vamos con el D. Me van a atender. Aquí voy a poner el D. Mientras tanto el inciso C. Voy a rinconar para que puedan sacar capturitas. Si es que están sacando. Fíjese el inciso D. El inciso D. Vos o esta operación auxiliaria. Mire el D. Atiéndame bien. Atienda, atienda. Atiendan. Igual. Mire el inciso D. Vamos a trabajar. Recuerden que siempre se identifica primero la línea fraccionaria principal. Entonces vamos a anotar la línea fraccionaria principal. Siempre. ¿Ya? En el numerador está uno solito. Para mí es alegría. 2X. Anotamos nomás. Listo. Eso no hay problema. Ahora aquí. Fíjese. Tal vez no se nota muy bien. Pero este es el signo menos. ¿No? Así está. Así más o menos es. ¿Ya? Ahora mire, 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 mire. Este 1 copiamos. 1 sobre. Fíjese. Abajo hay una fracción. Pueden llevar a operación auxiliar. 1 menos 1 sobre X. ¿Listo? Cuidado con equivocarme. Ese negativo. Voy a anotar negativo. Nuevamente hay 1. La otra línea fraccionaria. Miren. Debajo nuevamente otra fracción. Otra operación auxiliar. Pero es 1 más 1 sobre X. Listo. Trabajamos esas operaciones auxiliares. Fíjese. Esta. Esta aquí. Y esta otra expresión. Tenemos por ahí. ¿Entendido? En operaciones auxiliares. Y vamos a anotar lo que queda. ¿Qué vamos a tener? Vamos a operar. Mire. Operación. De suma y de esta de fracciones. Que le hemos bautizado como. Mariposita. Mire. Línea fraccionaria. Multiplico colita. X por 1. Aquí hay 1. X por 1. X. X. Multiplico ahora. 1 por X. Vamos a tener. X. Ya está. Menos. 1 por 1. 1. Listo. Ya está. Vamos abajo. Cuidado aquí. X con X. No se puede. Porque hay este signo. Tendría que ser multiplicación. Para hacer eso. Abajo. Nuevamente. Mariposita. X por 1. X. X. Ya está. 1 por X. Multiplico cruzado. X. El signo positivo. Vamos. 1 por 1. 1. Ya está. Anotamos eso. Lo que me quedó. En el primero. X menos 1. Después directo incluso ya van a hacer. ¿No? X menos 1. X menos 1. Sobre. X. Sobre. X. Aquí es. X más 1. X más 1. Sobre. X. Siempre es bien importante el signo. Miren. Poner donde corresponde. En su lugar. Ahí. Puesto. Hay otros estudiantes que cambian la posición del signo. Si estaba ahí. Ya no lo anotan ahí. Más abajo. Y ya cambia totalmente. El ejercicio se hace en eso. Por eso. Donde corresponde. Tienen que anotar el signo. Los signos. ¿Entendido? Y las líneas fraccionarias. Ahí es el lugar del signo negativo. ¿Para qué es necesario identificar ese signo negativo? Para lo siguiente. Miren. Para lo siguiente. Para no poder equivocarme. Y darme cuenta. ¿Qué operación va a ser? Miren. Copio. La línea fraccionaria principal. Copiamos lo que es 2X. ¿Listo? Ahora sí. Miren. Me separa. Este es un término. Ese me separa el signo. Y este es otro término. Otro grupo. En cada grupo vamos a trabajar la operación extremos y medios. Miren los extremos y medios. 1 por X. X. Los extremos multiplicamos. Anoto por aquí. Sobre. Sobre. Ahora multiplico los medios. Debajo del 1 se sobreentiende que hay 1. 1 por X menos 1. X menos 1. En el denominador. Menos 1. Ahora el menos. Copiamos. Nomás está a esta altura. Miren. Por eso me sirve este negativo. Este negativo me indica que esta es la línea fraccionaria principal. Entonces así va a falta. 1 por X. X. Debajo del 1. 1 por X menos 1. X menos 1. Ya. Extremos y medios. Operación. Sandwich. Nuevamente en el segundo término. Miren. La línea fraccionaria me indica. El signo me indica. Que esa es la línea fraccionaria principal. Entonces. Arriba está incompleto. Si arriba está incompleto. Se sobreentiende que abajo hay un 1. Sobreentendemos eso. Multiplico extremos. 1 por X. 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 Sobre. Ahora. 1 por X menos 1. Digo más 1. X más 1. Otra voz. Tengo que decir. ¿No? X más 1. Miren. Fíjense. Que facilito. ¿No? Continuamos. 2X se queda nomás. Todavía no hay nada que hacer. 2X se queda nomás. Sobre. Línea fraccionaria principal. Miren aquí. Suma es esta de dos fracciones. Operación mariposita. Multiplico colita con colita. La colita es. X menos 1. 1 por X más 1. Más 1. Listo. Ya está. Listo. Fíjense. Ahora cruzadito. X por. Aquí sí multiplicamos. Unito por unito. ¿Ya? X por X. X cuadrado. Ya está. Más por más. Más. X por 1. X. Listo. Ahora al revés. Primero signo. Más por menos. Menos. X por X. Fíjense. X por X. X cuadrado. Menos por menos. Más. 1 por X. X. Y ahí está. Fíjense. Ahora sí. Miren. ¿Qué se puede eliminar? Mientras yo copio dos X. ¿Qué puedo eliminar? X. ¿Qué se puede restar? Así les diré. ¿No? Lo más correcto. Restar. X. ¿Qué X? X cuadrado con X cuadrado. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. ¿No? Vamos a restar. Y la resta. ¿Qué hemos dicho? Para que se dé cuenta. Mi profesor. Que es restado. Se lo pongo así. X con menos X. Se ha restado. Y es cero. Eso significa. Usted está cero. Y lo único que ya me queda es. X más X. 12X. Me queda. 12X. Sobre. Este ya es diferencia de cuadrados. Podemos anotar en diferencia de cuadrados. Miren. Ya conocen diferencia de cuadrados. X por X. X cuadrado. Sí. Ya puedo anotar. Menos por más. Menos. Uno por uno. Uno. Así ya puedo anotar. Diferencia de cuadrados. Tienen que reconocer todos. Diferencia de cuadrados. Ya. Tienen que reconocer. Seguimos trabajando. Aquí ya voy a terminar. Mire. Ya casi terminando. Extremos y medios. Extremos. 2X por X cuadrado menos uno. Anotamos así. 2X por X cuadrado menos. 1. Y ahí está. Sobre. Miren. Debajo de 2X hay 1. 1 por 2X. Simplemente 2X. ¿Algo se puede simplificar? ¿Hay algo que puedo simplificar? Ahora sí. Simplificar estoy diciendo. 2X. Eso. 2X. 2X. Cuando digo simplificar significa de arriba con abajo. Se va. ¿No? Simplificar. Lo único que me queda es X cuadrado menos uno. O diferencia de cuadrados. X menos uno más X más uno. ¿Listo? Siempre lo más chiquitito. Pero hay que tratar de dejar en las respuestas finales. ¿Qué tal jóvenes? ¿Han comprendido? ¿Sí? ¿Listo o no visto? ¿Listo? ¿A nada? Eso. Muy bien. Más bien. Copia, copia. Voy a bozar a la 1. Voy a bozar a las 2. Copia, copia. Voy a bozar a las... Y a las... 3. Saque capturita a bozo para que copien los siguientes. Saque, saque capturita. Ahora sí. Los ejercicios E, F va a ser para ustedes. Trabajaremos el ejercicio G. El ejercicio G. ¿Entendido? Ya tienen ahí para trabajar los ejercicios E y F en sus casitas. Pero trabajen, por favor. Trabajen. Vamos a trabajar el inciso G. ¿Qué hacemos con el inciso G? ¿De dónde voy a empezar a atacar? Ya saben. De aquí. Operación. Mira. De ahí y de aquí vamos a trabajar. ¿Entendido? Ahí vamos a trabajar. Pueden copiar para una operación auxiliar. Eso. Miren. Voy a copiar yo para mi operación auxiliar. Control C. Yo voy a trabajar. Listo. Ya he identificado mi operación auxiliar. Una operación auxiliar. Y la otra operación auxiliar también. Ahí está la otra operación auxiliar. Aquí está la otra operación auxiliar. ¿Qué tal? Ya tenemos las operaciones auxiliares identificados. Entonces ahora lo único que nos queda es copiar hasta cierta parte lo que se puede. Igual. Miren. Uno se queda sobre línea fraccionaria. Se respeta la línea fraccionaria. Les dije. La posición. Todo. Uno también se queda. Uno nuevamente se queda. Menos. Uno se queda. Sobre. Miren. Ahora sí. Esto ya he trabajado en la operación auxiliar y hasta ahí. Ahí voy a esperar. ¿No? Ahí voy a esperar. ¿Qué me dará como resultado? Seguimos trabajando. Copiamos el signo más. ¿Dónde corresponde? Cuidado que estén moviéndole del lugar. Donde corresponde. Tiene que ser. A cuadrado. Fíjese. Aquí voy a copiar también. A elevado al cuadrado. Ya va a ser más. Más. A. Más A. Sobre. Ya está en operación auxiliar también. Listo. A trabajar las operaciones auxiliares. Operaciones maripositas. No se tienen que olvidar. Miren. Vamos a mariposear. Uno menos A por uno. Simplemente uno menos A. Ahora cruzadito. Uno por uno. Uno. Más por menos. Menos. Uno por A. A. Listo. Ahora al revés. Más por menos. Menos. Uno por uno. Ahí se sobretiene debajo de ese uno. Uno. Uno por uno. Uno. Ya está. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿A quién? ¿Quién se va a asestar? Identifiquen la operación auxiliar. ¿Quién se va a asestar? ¿Quién se va a asestar? Uno. Uno. Se va a asestar. Y ponemos así. Hemos dicho. ¿No ve? Chao. Las de estas. Uno menos uno. Cero. Las de estas siempre signos diferentes. Lo único que me queda es. Menos A. Menos A. Sobre. Uno. Menos. A. Listo. Eso voy a copiar. Menos A. Miren. Menos A. Menos A. Está fallando el pulso. Menos A. Sobre. Uno menos A. Uno menos A. Ya está. Vamos con el siguiente. Otra operación. Mariposita. Igual. Mariposita. Colita con colita. Uno menos A por uno. Uno menos A. Multiplico cruzado. Uno por uno. Uno. Más por menos. Menos. Uno por A. Uno A. Listo. Más. Más. Ahora aquí va a ser A. Uno por A. Simplemente será A. ¿Qué se puede restar ahí? Soledad. ¿Qué vamos a restar? Jóvenes. Alguien. Que alguien me diga. ¿Qué es esto? ¿O no se puede restar nada? La A. La A se va a restar, ¿no? La variable A. Chao, A. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Es esta. Y me queda uno sobre uno menos A. ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal? Uno sobre uno menos A. ¿Listo? ¿No? Facilito. Chiquilladas, jóvenes, chiquilladas. Copiamos. Uno se queda. Uno se queda. Línea fraccionaria principal. Uno también se queda. Miren ahora. Menos. Fíjese. Extremos y medio. Uno por menos uno sobre A. Va a ser simplemente uno menos A. Uno menos A. ¿No? Eso anotaré bien. Línea fraccionaria. Y anotamos uno menos A. Ya está. Ahora bajo. Medios. Uno por menos A. Menos A. Menos A. ¿Ya está? Mire. Copio el signo más. Pero ¿Dónde está el más? Cuidado con meterle aquí. Donde sea. Ya saben que no. Hay que respetar el signo y la línea fraccionaria. Más. Aquí está el signo más. Está la línea fraccionaria. Está A cuadrado ahí arriba. Respetamos nomás A cuadrado. Nuevamente. Copio también A cuadrado en el denominador. A cuadrado se copia. Más. Fíjense. Extremos y medios. A por uno menos A. A por uno menos A. Simplemente va a ser. Multiplicaré. A por uno. Va a ser A. Más por menos. Menos. A por A. A cuadrado. A cuadrado. Y hay multiplicado. Extremos y medios. Estoy multiplicando. Ahora mire. Sobre. Así debería de ser. Sobre. Uno por uno. Uno. ¿Pero qué pasa? Si escribo así. Se pueden leer de mí. ¿No ve? Entonces. ¿Cómo escribo? Para que no se maten. Desliza de mí. ¿Qué hago? El uno. El uno. Se sobreentiende. Se sobreentiende. ¿No ven? Queda. Ay no más. Fíjese. ¿Qué se va a estar ahí? Mire. Hay algo. ¿Quién es? ¿Quién es? Las letras. A. ¿No? A cuadrado. Menos A cuadrado. Se va a ser. Cero. Estoy restando. Ya saben. De esta se dice eso. De esta. Listo. Aquí. Voy a trabajar otra vez mariposita. Ponemos uno. Mire. Uno. Sobre. Mariposita. Menos A por uno. Menos A. Menos A. A. Opuestos. No es ahí. Pues ve. No es ahí. Más abajo. Aquí es menos A. Menos A. Ve. Colita con colita. Voy multiplicando. Menos A. Cruzadito. Uno por menos A. Va a ser simplemente menos A. Menos A. Ahora cruzadito a este otro lado. A este otro lado. Cruzamos. Multiplicando signo también. Menos por más. Va a ser menos uno. Menos por menos. Va a ser más. Más. Entonces más A. Listo. He multiplicado. Cruzado así. Menos por más. Menos uno. Menos por menos. Más A. ¿Qué se va a eliminar ahí? Identifique. ¿Qué se va a eliminar ahí? Vamos muchachos. Hable. 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 Elimino las A. Las A. Muy bien. Las letras A. O las variables A. Muy bien. Gracias señorita. Gracias caballero. Chao A. ¿Por qué se eliminan? Porque A menos A es cero. Ya no va a existir. Ya no hay. Por aquí voy a continuar. Miren, miren, miren. Ordenado estoy haciendo esta vez. Para que no me esté copiando un desorden. Anotamos nomás uno. Sobre. Aquí ¿qué me queda? Solamente me queda menos uno. Sobre menos A. Menos uno. Sobre menos A. Así me queda. Más. ¿Se puede simplificar algo en el segundo término? En ese que he puesto en marquita. ¿Podemos simplificar algo? ¿Podemos simplificar? ¿Sí o no? Miren. Tengo A cuadrado sobre A. ¿Qué significa esto? Esto significa que es A por A sobre A. Entonces, ¿qué se podría simplificar? Una A con una A. Eso se llama simplificar. ¿No ve? Muy bien. Entonces, abajo. Así va a A. Aquí solamente ya me queda A. A nomás me queda. Ya saben por qué. A ver, aquí voy a simplificar aquí en el ejercicio. Miren. ¿Por qué A? ¿Por qué queda A? Otros ya están con sus ojitos ahí medio desorbitados. Porque se simplifica así. Solito queda A. Seguimos, 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 seguimos. Este es igual. Sigo trabajando. Igual. Mire. Línea fraccionaria principal. Extremos y medios. Uno. Incluso algo puedo simplificar en este término. Ya no simplificaré. Tal vez se van a querer complicar. Pero ya se podían los signos. Pero multiplico. Eso. Uno por menos A. Menos A. Menos uno por uno. Menos uno. Así se podía simplificar los signos. Más A. Ya he multiplicado extremos y medios. Ahora sí. Los signos también puedo simplificar. Así va con abajo. Chao negativo. Se va. ¿Qué me queda? Miren. El uno positivo abajo se sobreentiende. Solo queda A. Más A. ¿Cuántas A queda entonces? ¿A más A? ¿Cuántas A ven ahí? Dos A. Dos A. Resuelto el ejercicio número F. ¿Qué tal jóvenes? ¿Han logrado comprender? ¿Sí? ¿Positivo el mismo? ¿Sí? ¿En qué partecita? ¿Tal vez quieren que se les aclare alguna duda? ¿Está claro, no? Copien. A ver. ¿Cuál de los dos ejercicios podemos resolver? ¿E o F? ¿F? ¿F de gato? Ya muy bien. F entonces. Voy a bozar a la una. Bozo a las dos. Y a las tres. Bozado. ¿Han sacado captura, no? O alguien que no ha sacado me dice para que vuelva atrás. A las tres. Mire. Vamos a trabajar entonces el inciso F. Aquí está el inciso F. F. Ya. El F vamos a trabajar. Trabajamos y decimos. Miramos. Observamos. Ah. ¿Dónde está la línea fraccionaria principal? Igual. Siempre anotamos. Así va. Mire. Mire. Mire aquí. Operación. Mariposita. Vamos a mariposear. Voy a trabajar esa fracción. Multiplico. Colita con colita. X menos Y por X más Y. A multiplicar. Anotamos. X menos Y. Por. X más Y. Listo. Y ya está. Ahora cruzadito. Cruzado. Cruzado. Multiplicamos. Todos contra todos. Cruzado. Hay que distribuir. Multiplico. X por X. X cuadrado. Más por más. Más por más es más. Cuidado con equivocarse en la multiplicación. X por Y. XY. XY. Me toca. Más por más es más. Más. Y por X. XY. XY. Y. Y. Finalmente. Más por más es más. Y por Y. Y cuadrado. Listo. La multiplicación ya está. Ah. ¿No ven? Ahora. Pero me falta todavía multiplicar al otro lado. ¿No? ¿Sí o no? Entonces ponemos nomás la línea fraccionaria más larga. Ahora me falta la otra diagonal. Multiplicamos. Pero es negativo. Van a tener mucho cuidado. Más por menos. Menos. X por X. X cuadrado. X cuadrado. Ya está. Seguimos. Más por menos. Menos. X por Y. XY. Ya está. Vamos. Menos por menos. Más. Más. Y por X. XY. XY. Ya está. Menos por menos. Más. Más. Y por Y. Y cuadrado. Fíjense. Ya hemos multiplicado. La línea fraccionaria principal. No pierden de vista. Más larguito van a dibujar. Y van a poner el igual. Para que se den cuenta que es la línea fraccionaria principal. Abajo nuevamente otra operación mariposita. Otra operación mariposita. Vamos a trabajar la otra operación mariposita. Otra vez. Colita con colita. Multiplico. Colita con colita. X menos Y. Por. X más Y. Ya está la colita con colita. Cruzadito. X por X. X al cuadrado. Más por más. Más. X por Y. X Y. X Y. Ya está. Al otro lado cruzadito. Diagonal. De abajo para arriba. Más por menos. Menos. X por Y. X Y. Menos por menos. Más. Más. Este es Y por si acaso. Y por Y. Y cuadrado. Listo fieras. Se puede simplificar algo. Miren. Ya es extremos y medios. Extremos. Medios. Pero si ven las colas. Puedo simplificar cola con toda la cola. Fíjense. Son idénticos. Igualitos. Simplificado. Así va. Deducimos términos semejantes. ¿Quiénes se van a eliminar? Miren. Miren aquí. Busque para eliminar. ¿Quiénes se van a eliminar? Vamos. Dicte. ¿Quiénes se van a ir? Y eso con el otro X cuadrado. ¿Alguien más? X Y. Positivo X Y con negativo X Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿No? Nada más. ¿Qué me va a quedar? X Y más X Y. Dos X Y. Muy bien. Y cuadrado más Y cuadrado. También más. Dos Y cuadrado. Abajo. Abajo. Ahora sí abajo. Ahora sí abajo. 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 Se van también X Y. ¿No? X Y es esta. X Y menos X Y. Cero. ¿Qué me queda? X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya está? Siempre con ojos de factorización. Ya estamos terminando. Factor común. Así va. ¿Qué se repite? Factor común. ¿Qué se repite? Así va. Y. Dos Y. Ah, ¿no? Dos Y. Miren aquí. Y cuadrado. Y cuadrado. Dos Y. Se repite. Dos Y. Dos Y. Factor común. Hay factor común. ¿Está bien el signo? A ver, revisenlo, por favor. A ver, a ver. Se queda. Ay, no más. ¿Para qué voy a factorizar si no voy a poder hacer nada? Hay que revisar entonces, ¿no? Ahí. A ver, a ver. ¿Todo bien? ¿Positivo? ¿O nos hemos emocionado? ¿Hemos simplificado algo? Copiamos entonces. Copien, copien. A copiar. Vamos, vamos. A copiar. Copie, copie. Vamos a quedar aquí entonces. Ya copie.